Ahora estamos al lado de Faro y Museo de Tosa. Este edificio de museo está en la colina. Desafortunadamente no se puede entrar porque los lunes el museo es cerrado. Llegamos al Museo Municipal, esto es el edificio ubicado cerca del mar. Hoy es lunes y por eso el museo es cerrado. No podemos entrar. Enfrente del museo de cocina catalana que se llama Canganga. El edificio es muy grande y muy bonito. Estamos en frente de Blanco Grane. Esto es la Galería de Arte. Tampoco es abierta. Ahora estamos en frente de Galería Tatuaje Artístico. Este edificio es muy grande y muy grande y muy grande y muy grande y muy grande. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.